La lujer de León, porque yo soy un gran buracero Y de toda la avenida, con diversión y alegría Hoy la lujer de León, hay que pedir la devoción Los compaseros se están partando, en la vuelta más sin color Mi corazón se está quitando, en la vuelta menos el calabán Todas las noches estaré bailando, la batería ya está sonando Llegó el momento de respirar, a levantar, a levantar las manos Haciendo palmas sin sal, hoy me está llegando La cadena y alcalá, en la vuelta menos el calabán Rápido y alcalá, son los colores seguro que queremos Trabajando, rastirando, son los colores seguro que queremos Y de la vuelta menos el calabán ¡Vamos! 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 ¡A la vuelta menos el calabán Para volver a sentir, que hay que tener una razón y te entrega esa canción para volver a sentir hay que tener una razón puramente en su encanto y te entrega esa canción a levantar, a levantar las manos haciendo palmas y palmas porque están llegando la calle de calca del naval rojo, rojo, rojo y blanco son los olores de mi curate rojo, rojo y blanco son los olores de mi curate y ha venido a Prisca de Riva y el huracán de los diámenes y la mano se dan todos los olores de mi curate ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bienvenido, Lucas! ¡Este es el honor de los invitados! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho rol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Este es el honor de hochetaugs! ¡Este es el honor de los invitados de nuestro hígado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Paraná, amigo, para Perú, que se le cumple! ¡Vamos! ¡Vicen! ¡Se enchano! ¡No me guste! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Cabraná, amigo, para Perú! ¡No me guste! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Es tan fuerte! ¡Así les digo, bonito, bonito, fuerte! ¡Y nos vemos en plancha! ¡Aborá! ¡Aborá! ¡Ey! 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 ¡Aquí está! 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 Para volver a sentir Hay que tener un abrazo Y que se unen a su canto Y vender a esa canción Para volver a sentir Porque se unen a su canto Y que se unen a su canto Y que vender a esa canción Y que se unen a su canto Y que se unen a su canto Y que se unen a su canto Porque está llegando Y que ayer ya está en la mano Como un rojo, tanto y tanto Son los colores de mi poder Como un rojo, tanto y tanto Son los colores de mi poder ¡Gracias! 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 Te voy a empezar, te voy a buscar, para mi mundo nuevo, que ya no me busque. ¡Echemos! ¡Aquí es mi consejo! ¡Y me ha perdido las tres o cinco calles! ¡El de la vida de la rinchao! ¡Eso nos presenta a Astia! ¡En Dios tenemos un campeón de gloria! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a los puentes! ¡Vamos para Brugge! ¡La Runa de Saucer, hemos dirigido a él! ¡Sigue sin presiones, sigue sin presiones! ¡Sigue sin presiones, sigue sin presiones! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Vamos! ¡Abal arriba! ¡Vamos! ¡Y que nos dejen un plomario, bandera roja y blanca en Saucer! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Esto es por él! ¡Sigue sin presiones! ¡Aquí! ¡Lay, lalay la, lalayla, lalayla, lalayla! ¡Ale, entre el soporte! ¡¿Cómo que va a ser? ¡Eso se vuelve a renacer! ¡Se vuelve a la venida! ¡Con amor y fantasía! ¡Un viaje al marco de un buen querido! ¡Voy a morar, por la noche! ¡Eso se vuelve a renacer! ¡Se vuelve a la venida! ¡Con amor y fantasía! ¡Un viaje al marco de un buen querido! ¡Se vuelve a la busa de dos meses! ¡Eso se vuelve a renacer! ¡Se se marcaron desde el lugar! ¡Eso se vuelve a renacer! ¡Se vuelve a renacer! ¡¿Cómo que va a renacer un buen querido? ¡Era venga, ven, campeona, hace derecho! ¡Venga, no, ni quiero, no, sin esperar!